¿Por qué se celebra el Día Internacional de la Mujer Indígena? A lo largo del día de hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer Indígena y se trata de una fecha de suma importancia a nivel mundial, según información de la Organización Internacional del Trabajo. Se estima que a nivel mundial hay cerca de 476.6 millones de indígenas, de las cuales 238.2 son mujeres. De acuerdo con datos del Portal del Gobierno de México, dicha celebración tiene como fin recordar la fuerza y la resiliencia de las mujeres indígenas y reconocer su invaluable aporte a la sociedad. Este día en específico fue erigido a honor de Bartolina Ciza, quien era una comerciante y guerrillera que es recordada por luchar por la libertad y los derechos de su pueblo, y se levantó contra el colonismo español. Según reportes, Ciza fue asesinada precisamente el 5 de septiembre del año 1782. En La Paz, Bolivia. Y casi 200 años después, fue que se erigió el Día Internacional de la Mujer Indígena en su honor, es decir, durante la misma fecha de su muerte, pero en 1983. Los informes del Portal del Gobierno de México señalan que se optó por rendir homenaje a las mujeres del sector indígena a nivel mundial, gracias a que han tenido incontables hazañas y logros. Por otro lado, se espera que esta fecha ayude a visibilizar los altos niveles de discriminación, pobreza y violencia que ellas sufren.